Buenos días, Presidente. Celsin Juárez de Silinia MX. Presidente, ayer la ministra Norma Piña publicó un video donde hace un llamado a los trabajadores del Poder Judicial a mantener la unidad frente a la reforma constitucional que se viene. Un mensaje que fue tomado como a rebelarse, un llamado a rebelarse contra esta reforma y también a rebelarse contra el pueblo, porque el pueblo votó para que se llevara a cabo esta reforma constitucional. ¿Qué opina? Bueno, primero aclarar que la reforma que se propone no. No incluye a los trabajadores del Poder Judicial. Ellos no tienen nada que temer, al contrario, a ellos se les garantizan sus derechos y estoy seguro que se van a beneficiar con la reforma, porque ya no va a haber influyentismo, nepotismo, oposición, imposiciones, corrupción. Entonces, que no los estén engañando. La reforma tiene que ver básicamente con la elección por parte del pueblo de los jueces, de los magistrados y de los ministros. Sí, porque incluso en este mensaje hace un llamado para que defiendan sus derechos constitucionales, ¿no?, estos trabajadores. Es que eso está a salvo. Yo entiendo que políticamente estén valiéndose de todos y no deberían de hacerlo por ética, pero es mejor aclararle a los trabajadores del Poder Judicial que ellos no van a ser perjudicados, que si se decide en el Congreso cancelar, como ya se hizo, los fideicomisos, que son como 20 mil millones de pesos, pues todo lo que tenga que ver con las prestaciones a los trabajadores se va a garantizar. O sea, los fideicomisos se quieren eliminar porque alimentan de manera ilegal, aunque hayan resuelto otra cosa en la Suprema Corte de Justicia, los privilegios de los ministros, de los trabajadores del más alto nivel en el Poder Judicial violan la Constitución porque se establece de que nadie puede ganar más que lo que gana el presidente y ellos ganan cuatro, cinco veces más que lo que gana el presidente. Y hay cosas que se tienen que revisar y que están completamente ocultas. Hace unos días alguien me comentaba, y sería bueno que se hiciera la investigación, la investigación, ¿cómo se llama el organismo este de la transparencia? El INAI, que pueda explicar cuántos ministros retirados tienen pensión, cuántos reciben de pensión, porque me estaban diciendo que hay ministros que estuvieron creo que tres meses y se retiraron con pensión, pero con una pensión elevadísima y eso no se sabe. Es nada más solicitar formalmente si nos pueden dar a conocer quiénes son todos los ministros en retiro que cobran pensiones. Y así nos gustaría, ¿por qué no lo solicitamos? Hoy lo solicitamos. Sí, pero también Banco de México, Nacional Financiera, si ya estamos en esto, pues vamos. Banobras, Banco de Comercio Exterior, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, el Issste, el IMSS, vamos a transparentar, ¿no? ¿No les corresponde a ellos hacer ese trabajo? ¿Por qué no lo han hecho? Entonces, vamos a, porque nos vamos a encontrar con muchas sorpresas, sorpresas te da la vida. ¿Por qué no lo han hecho? 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 Gracias.